Vamos a tratar el tema sobre el niño y la crianza humana. Crianza es el efecto de criar, de cuidar. Para abordar el tema, en mención, es importante definir cuál es el rol de los adultos en la crianza del niño. Los padres son los iniciadores del proceso de crianza, por lo tanto, son los responsables de educar con amor, responsabilidad y ejemplo, en un ambiente de comprensión y respeto hacia la individualidad de cada hijo. Para ejercer este proceso de crianza, los padres de familia debemos de cultivar primeramente nuestro propio autoestima, nuestra autonomía y nuestra libertad, ya que no podemos predicar aquello que no poseemos ni conocemos. Se habla de crianza humanizada y crianza deshumanizada. ¿Por qué hablamos de crianza deshumanizada? Porque la crianza humanizada está sostenida en el amor, en el afecto, la comprensión, respeto, ternura, esperanza y alegría. La crianza deshumanizada es empírica. Esta está basada en la experiencia y se fundamenta en golpes, en irrespeto, atentar contra la autoestima del niño, desvalorizar al niño, dañarlo físicamente muchas veces. Los padres, educadores y demás adultos debemos educar al niño en el amor y la democracia. Se debe de eliminar la crianza patriarcal, que se fundamenta en la posesión, dominación y desamor del niño. Una crianza humanizada está basada en el amor y el respeto. Si creamos en el amor y el respeto, tenemos como resultado adultos responsables y libres. Una crianza deshumanizada está basada en la dominación y el dolor del niño. Por lo tanto, tendremos adultos violentos, inseguros y temerosos, los cuales repetirán sus vivencias cuando sean adultos y las llevarán a su hogar. Recordemos que el drama humano tiene origen en la falta de amor. Cuando un niño carece de amor, se originan alteraciones físicas, alteraciones hormonales, neuronales y también en el sistema inmunitario y digestivo. También puede ocasionarse muchas veces en su sistema respiratorio. En realidad se afecta todo el sistema del niño. Criar no implica presión, abusar del poder o autoridad frente al niño. Se debe reconocer al niño como igual. La crianza se debe ejercer basada en el amor y el respeto. El asignar un nombre en la familia, un puesto, un idioma, darle costumbres al niño, partirle vivencias, vestirlo, alimentarlo, es obligación de los padres. Esto no conlleva a que la crianza debe ejercerse con presión por parte de los padres y demás adultos. Una crianza humanizada cultiva el amor propio de los infantes. Si ellos se sienten bien a sí mismos, se reflejará en su comportamiento con sus amigos, con sus hermanos, familia y dentro de la sociedad.